hola a todos y bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas ethereum supera bitcoin en precio no en métricas pero ya se va viendo que ethereum está siendo ya la reina va a ser la reina de las cripto el mundo de criptomonedas llena de sorpresas y esta semana ethereum se robó el show el precio del activo permanece estancado pero fuerte crecimiento del uso diario de la red es serio esto es lo importante fijaos que desde el merge prácticamente se han eliminado que ha pasado más o menos un año se han eliminado 300.000 de serio se han emitido 685 mil y se han quemado 985 mil más o menos a unos 300.000 en serio menos y quedan 120.000 en serio vale está muy muy bien entonces los que nos irá a decir cada vez se utiliza más la red es serio en términos de direcciones activas diarias incluso el cero una superada las redes a la de bitcoin a ver lo lógico es que lo supere y por mucho el cero está robando el show el precio de este activo está estancado bueno todo se andará y fuerte crecimiento de uso diario de la red es serio direcciones activas superan a bitcoin esto es de artemis terminal artemis terminal muestra un cambio en el mundo de las cripto ser un tiene más direcciones activas diarias 1,3 billones de direcciones activas y bitcoin vale aquí nos tenemos las diferentes bloques la de ser un cada vez más que ahora en polígón a direcciones activas de transacciones diarias anisolana por ejemplo y este crecimiento se ve confirmado por los datos de sentiment sentiment vale el 13 de diciembre de septiembre el número de decenas activas de cero alcanzó el 1.090.000 el segundo más alto de la historia se alcanzó este pico que se alcanzó al anterior pico el 9 de diciembre de 2022 aquí tenemos el pico 9 de diciembre de 2022 pues 1,1 millones de acciones de direcciones activas diarias con un precio de unos 1.610 ethereos aproximadamente el creciente interés el 13 de septiembre 1.627.860 transacciones en la red el récord anterior es 1.400.000 de septiembre de 2020 el septiembre es un mes curioso es un mes curioso bueno es un mes bastante simpático esto que significa pues significa que ethereos va tomando poquito a poquito su punto poquito a poquito su punto 1.089.893 monederos únicos actuando como envío enviadores o recibidores de ethereo en la segunda cantidad activos de los últimos años en los ocho años de historia por esto así que esto es donde estamos aquí tenemos una serie de métricas Artemis Terminal está comparando DVL en los ochentos centralizados ¿vale? es capaz dos serán más cosas el que estable coils las FIS la FIDECERIUM esto es normal saltas las direcciones diarias de la Binance las transacciones diarias base que es el que se está imponiendo así que poco a poco el mundo se va hasta este lado nos guste más o nos guste menos y Bitcoin pues tendrá cada vez menos transacciones diarias bueno o malo es lo que hay bueno para Ethereum y Bitcoin pues ya está siendo un poquito ya más maduro un abrazo y hasta siempre